¡Revenidas! ¿Qué tal? ¡Revenidas y Revenidas! ¡Esta es música de un país! ¡Es música de un país! ¡Esto es lo que vamos! ¡Vamos! ¡Una billada! ¡Arriba! ¡A billada! ¡No se ve de estancos! ¡Vamos! ¡Proximo de la liga! ¡Ahí vamos! ¡Ajuntos de concierto! ¡Toma de billada! ¡Ratica en aire! ¡Toma de billada! ¡Ratica en aire! ¡Ajuntos de concierto! ¡Ya vamos! ¡Ajuntos de concierto! ¡Toma de billada! ¡Ajuntos de concierto! ¡Toma de billada! ¡Esta es la reina de un país! ¡Ajuntos de concierto! ¡No se ve de estancos! Más allá, somos la Villarda, rastrica en el aire Somos la billarda trastica en aire Somos la billarda trastica en aire ¡Sopaya Villarda! ¡Practica en aire!